Cientos de personas se dieron cita en el Teatro del Pueblo de las Fiestas de Abril Tampico 2022 y Espectaculares García para escuchar las canciones de la arrolladora Van de Limón. En entrevista previa al concierto expresaron estar contentos de regresar a Tampico en donde han sido bien recibidos por todos sus fans que no dejaron de corear todos sus temas. Gracias a todos, agradecido por la invitación a Arca Producciones y a toda la gente organizadora de este gran evento que ya tiene alrededor de tres años que no veníamos de este lado a Tampico. La verdad es una tierra que nos gusta mucho venir. Sabemos que la gente es muy calurosa, es muy apasionada, le gusta. Cabe mencionar que la arrolladora Van de Limón tiene la encomienda de consentir a sus fans, por lo cual continúan grabando nuevas melodías ya que entienden que por la pandemia del COVID-19 la necesidad de mantener siempre alegre los corazones de su público. Y vaya que consintieron a su público de la zona sur de Tamaulipas en las fiestas de abril Tampico 2022, en donde cientos de personas aplaudieron todos sus temas que tocaron los miembros de esta agrupación sinaloense. Con imágenes y edición de Quique Silva y Sarai Céspedes para Canal 10.1, la imagen del puerto. y para darle ver con la explicación de Quique Silva y Sarai Céspedes para Canal 10.2, la imagen del puerto. Con gran éxito fue el cierre de las fiestas de Realtan Pico 2022 con Piso 21. Previo a su presentación la banda de Piso 21 integrada por Juan David Huertas, Pablo Mejía, David Escobar y David Lordoy otorgaron una rueda de prensa a los medios de comunicación de la zona. La verdad es juntar dos mundos bien diferentes y hacer una gran canción para la gente, para todos los públicos. Esto va para México, es para devolverles un poquito de todo lo que nos han dado. La verdad es que la carrera de Piso 21 se parte en dos a partir de la llegada de nuestra música a México. Y lo que hicimos con Cristian fue un poco de eso. Lo que hicimos con Gerardo Ortiz también y ahorita en Santa Fe es devolverles un poco de tanto amor. Y demostrarles que admiramos mucho a todos los talentos que ustedes tienen aquí en los 20. Fue a las 23.30 horas cuando la banda subió al escenario de las fiestas de Abril Tampico 2022 y fue con el tema Te Amo que comenzaron este espectacular concierto. Un espectáculo lleno de luces, fuego y cortinas de humo acompañaron a la banda colombiana. Bueno, este año nos venimos con giras, vamos a estar obviamente girando por México que nunca nos abandonan y nosotros las mujeres. Vamos a estar en Estados Unidos, vamos a estar en toda Latinoamérica. Y nada, yo creo que seguir haciendo crecer este legado que nos ha regalado México no va a abandonarnos nunca. Seguir haciendo música con artistas mexicanos, tenemos otras canciones, por ejemplo, como Jari León, se viene también por ahí. Y obviamente canciones como Artistas del Bienen Urbano, como Lenita Bares, bueno, se viene música, eso es lo que vamos a hacer este año, música y conciertos. Una de las canciones que prendió a su público fue Me Llamas, tema que los fans no dejaron de corear. De esta manera es como Piso 21 cierra las fiestas de Abril Tampico 2022 y espectaculares García, dejando un excelente sabor de boca a todos sus fans, prometiendo regresar muy pronto con la diversión a la zona sur de Tamaulipas. Romper, 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 devolverles tanto amor como lo dije ahorita. La verdad es que no nos vamos a aguantar nada, vamos a cantar todo nuestro repertorio, va a ser un show para la historia, para que en un año o en dos volvamos a pisar que a las tan pequeñas y a las tan pequeñas, y vamos a estar con ustedes regalándoles más música. Gracias, gracias. Muchas gracias, feliz noche. Con imágenes y edición de Quique Silva para Canal 10.1, la imagen del puerto. Quique Silva para Canal 10.1, la imagen del puerto. Quique Silva para Canal 10.1, la imagen del puerto. ¡Gracias!